Música No sé qué es esta madre, puta madre, qué rollo ¿Qué pasó? Estoy leyendo Según este dice el retrato de la mejor Digo, mujer desconocida pasando por ¿Cómo? ¿Cómo? Es un chip, no sé O sea, hay un chip aquí No, no lo estoy tocando Hay un Es un, ¿qué? Como que no lo estoy entendiendo al museo, más o menos, pero Ni yo O sea, como tal No lo entiendo, me chico ¿Tú Camila? Es sorteo De esos vagabundos que no saben ni quién Que según estudiaron arte ¿Me dijiste vagabundo? Ponen por el fondo Mira, a ver, este es un contorno de bronce Actúan como icos de memorias personales y colectivas Que el artista ha recopilado a lo largo de los años O sea, a lo que veo ponen como que una historieta en una Como que una historieta Bueno Es la descripción Anda, de la descripción Ah, pues este pendejo Pues esta cosa A mí no Explícame por paz O sea Es una descripción Del Por ejemplo, aquí dice Estos Contornos de bronce Actúan como ecos de memoria Personales y colectivas Bueno, ahí se los dejo para que lo lean Yo supongo que es este pedo Como que este marco, ¿no? El Pero que dice Negocio Ese negocio quebró ¿Qué viste ahora? Yo dije El artista encapsuló dentro de unos vidrios Un conjunto de objetos residuales Como cascadas de plátanos Notas, emoturas, papeles, plantas Pelusa, insectos Muertos encontrados Ni gajas de pan Entre otros Pero Que sí está en el medio de los vidrios Sí, ¿no? Sí se ve como que A ver, dos, tres cositas Ahí hay pestañas Para que lo vean en más detalles Ah, sí, es cierto Hay unas pestañas ahí Ah, sí Esa madre Qué oso ¿Eh? Qué oso Quítatela y te la pones para la fiesta Mira acá otro marco Es como Sí es como un marco, ¿no? Pero más grande Supongo que aquí está, ¿no? O sea A lo que quiero decir O sea, Rufino Y Olga Tamayo Es como que Una persona Que hizo el museo Sí, ¿no? Es Rufino Tamayo No sé ni quién es Rufino Tamayo Perdón por mi ignorancia Pero no sé Es un güey Disque artista Perdón, pero Es una madre Creo que tengo más arte yo Que me pongan aquí un museo, ¿no? ¿Qué? Que me pongan un museo Aquí, Teo Aquí en todo Imagínate que me pongan una figura La vez que hizo la cacota más grande Disecada la ¿Cómo se llama? Mira, este es un rostro, ¿no? Ah, no mames Es hielo Sí, es hielo Sí, es hielo Sí, es hielo Hasta está goteando Aquí está, madre Pero O sea ¿Qué? No tengo idea Son como moldes, ¿no? Trato, han sido un elemento alegórico En la obra de Pérez Córdoba Y se fueron por una imagen O sea, en sí son lentes de contacto Sí Estos de acá Pero sí se ven bonitos, ¿no? Pues se supone que todos estos son lentes de contacto Estas madrecitas Yo nomás se los grabo Y ustedes lo leen Porque la verdad Sí es mármol ¿Sí es mármol? Ah, mira Oye, sí está grande Están medio raras las... Las ideas No es feo, pero es raro O sea Que según es papaya, plátano y no sé qué Esto para que veas si está... ¿No? Por ejemplo Este tipo de figuras A mí sí me gustan ¿Qué es una charxeta? ¿Qué es esa madre? Trompeta Sí, es como una charxeta más bien Parecidita Trompeta, sí Una trompetona Una trompeta Ahí está Una trompeta En una trompeta Sabrón Que parecía un pájaro Así que iba volando Acuérdate Es una reja en otra reja Un pájaro en otra reja Esos artes están... Es como... Las plantitas que nacen de... De las piedras que tienen mucho miedo ¿Moh? Pero crece el pastito En mi tina cobay ¿En qué? En mi tina cobay Eso está en lo cuechón Mira el color que se hizo aquí Como que el verdecito Ah, sí Ese está lo cuechón Porque ahí como que se centran Como que todos los dobleces Está medio... Órale No quiero que me anden juzgando La neta No sé mucho de arte contemporánea Soy un inepto a la verga En estas cosas Pero Lo que hace uno Nomás por Oye, por no estar en la casa ¿No? Por contenido Por contenido Por contenido Mira Oye, parece chango el amigo de arriba Mira, velo aquí en el teléfono Sí Ah, se me moce Pero si te fijaste que se ve como en otra nitidez Aquí en el teléfono Sí Se ve más cafecito Pero en realidad es rojo Ajá Sí, se ve Aquí podemos observar Unas vaycas No mames, esto no es arte o sí Dice que es moctezuma ¿Qué? ¿Qué? Es mamá ¿Qué? ¿Qué es? Moctezuma Pero... A mí no me engaña Estaba en tierra en lagunilla Fue eso, ¿no? Pero bueno Son bombones, ¿no? Son bombones, ¿no? Esos eran chiles Ah, no, sí son Miren, malvaviscos Sí Clavados Se ven bien Este está bien loco, ¿no? Autorretrato Esto está muy... Mira, y ahí en el fondo está, mira Hay una cara Sí, sí Digo, si te fijas en el teléfono Se ve hasta diferente Se ve mejor en el teléfono Que en persona, ¿eh? A ver, ¿no? Creo que esto ya lo voy a tener Que volver a ver Porque... O sea, no es para acá A ver qué hay Son muchos pianos, ¿no? Como cuando pasa un huracán ¿Como cuando qué? Cuando pasa un huracán Y desmadra una colonia Andas ¿Y te ven a la basura? No, no Literal Un tsunami, a la verga No, porque si no está bien mojado Bueno Ay, chiste ridícula Oye El temblor de hace tanto El temblor del 2012 2014 ¿Cuándo no? Sí, sí Abuelos iban a la escuela Y así ¿Qué? Dice una 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 foto de Freud Freud A ver, traduce Sigmund Freud Es Sigmund Freud, ¿no? Pero, ¿qué tiene? Tradúcemelo Porque tú muy pendejo Sigmund Freud Es de los principales psicólogos Quítate esto, no te escucho Sigmund Freud es de los principales psicólogos Que hablaba como de la sexualidad Del desarrollo humano De la crianza Lo bueno que traje a quien me instruye Y me explique todo Porque Dudo que Yo sepa de mucho Pero no sé bien Si sí o sí No, sí Pero pues a lo que yo voy Es que yo no sé mucho La verdad Soy un inepto Para estas cosas Pero O sea, uno esto viene A retroalimentarse, ¿no? A ver Obras Arte Lo que se me saca Chingo de De pedo El piano que está acá De las vueltas Neta que está bien perro Aló, ¿está ahí? ¿Qué se parece? ¿Eh? ¿Qué se parece? Se supone, ¿no? Sí, pues sí Me voy a grabar Desmadrando un zurito Acá también Yo no sé O si está Mira Ven Como que Si puedes traducirlo Chido Si no Pero como que Todos los pinches Garabatos Que ha sido el amigo Pero Vamos a parar Jeroglífico A la verdad Etnoestética Los objetos Inestables Están bien locochonas La figura Muy, muy, muy locochona ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Me gusta? No ¿No te gustó? No ¿Por qué? Eso está bonito también Eso ya O sea ¿Puedo tocar este truco? Representa según La llegada de los españoles A México Oye, espere que tengo un piso nacional Y lo grafico contigo aquí No, lo leí Ya decía yo Ajá, que es la colonización Pero O sea, mucha gente Dice, mataron a los azotecas O sea, pues sí, ¿no? Teníamos nuestro inicio Y ese fue nuestro inicio Pero si hubiéramos seguido con los azotecas Hombre, los azotecas se mataban Por eso eran los Los cenotes, ahí les quitaban el corazón Y eran de la verga, los aventaban O sea, sí que digamos O sea, sí, pero Pero aquí se ve todo el desmadre Que Que se hacía Esa madre de arriba Está bien paso de lanza Que siempre se dice Las ideas son de la municipalización De la fisiocico Alquimia No es una Vamos a ver Vente ¿Por qué? ¿Vistual desamplificio? Sí A ver, pásate más para allá Dice Ritual desamplificio Dice Ritual desamplificio Imagínate Imagínate con un porro Me maltripé Kaboom Es el pato trozo Ajá Y Goofy, ¿no? Sí. ¿No es Goofy? Es Saria. ¿Y con ustedes? Una imagen descriptiva de lo que se vive cada fin de semana, ¿no? ¿Tú y yo, no? No. No. Ya me exhibiste y la madre. Pero qué chingados, está... Vómito postmoderno. Pues no creo que haya cambiado los vómitos, pero bueno. ¿Ya viste a usted? ¿Puro adidas? Qué buena propaga. A ti no sé. A ver acá. ¿Está ciego esto o qué? Con catarata sin catarata. ¿Con catarata y sin catarata? Sí. Me encantó la imagen. Mire. Voy a tomar una foto porque ese me gustó. El de Peña. Te va a caer. Sí. Te digo, como cuando eres policía te dicen, oye, ¿y es difícil ser policía? Pues algo. En el desmadre acá, ¿no? Están las fotos de... Ah, pues sí, pues sí, nada más echando el cóndor. Se me va a caer muy bien. Míralo. ¿De cuál? Ah, qué bonita foto. Es un cóndor, ¿no? Un cóndor. ¿Es o no es? Creo que sí. Ah, no mami, sí es. Pues pareciera, a ver. No, no sé. ¿Mande? Es el camión. Es el camión va avanzando y va tirando así. ¿Y a usted? Así cosas encantan. esos camiones de escolares existían hace... como unos 10 años. ¿Los buscó? Sí, sí existían. ¿Todavía existen? ¿Hay una hermosilla todavía? Ay, pero sí, no. O sea, que tiren cosas. No. Míralo. Es la marquesa. Sí, es la marquesa, ¿verdad? Sí. ¿Se parece? Y yo decía, ah, cabrón. Mi tío bien pedo queriendo aprender a tocar batería. A ver acá. Ah, esa está muy bonita. O sea, que esto es el arte como de la sociedad. El Johnny, el Fer y el Mau. La cotija, la deliciosa. La cotija, la deliciosa. La cotija, la de la cotija, la deliciosa. A ver, ahora sí. A ver, repítemelo, repítemelo, repítemelo. Es una mamada, señores, ¿no? No, ya salimos ahorita del museo. Aquí vinimos atrás y también. Tomar, no sé por qué esa tienen con plástico. Para las fotos se debería mejor sin el plástico, pero bueno. Bueno, en sí, ¿qué le estás diciendo? Para mí esto no es arte. El arte es subjetivo. Es raro, sí. Es que sí es raro. A mí arte es una pinche pintura así realista 3D mamalona. Ah, es que tú estás hablando del arte de pintar. Esto es otro arte. Es que hay artes, o sea, sí hay pinturas, pero también hay artes que no se enfocan tanto en la pintura, sino que es más como que, no sé, es que es raro decirlo, es raro. En sí es raro. Yo creo que ese sería el término, ¿no? Pero para ser gratis, la neta, para ser. Pero a lo que voy, para ser gratis, la neta, sí. O sea, si un dominguito te quieres, así como nosotros, porque es domingo, venir así tranquilón, la neta sí está. Y gratis, sobre todo. Sí. Pero. Pero no, no está. Es que. Dilo, dilo, dilo. A la verga, los comentarios. Dilo. Pues es que es gente así como loca de, no, y de expresión, la mamada, y no sé. No le encuentro forma. Yo soy muy estructurada. Entonces esto que no tiene forma, y que tú lo tienes que imaginar o entender, no sé, está muy raro. ¿No? Pues sí. Pero bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es un motelito, ¿no? Ahora. Todo el mundo divirtiendo, o sea. Bueno. Ahora voy a dar mi punto de vista. La neta sí está. ¿Dónde está el carro? La neta sí me gustó. Porque como yo le venía diciendo ahorita a Katy. Mi amuercito. Le digo. Es que está chilo porque, o sea, si a mí me cobran. Sí, sí. O sea, es gratis para empezar, ¿no? Es gratis. Entonces, si a mí me cobran. A lo mejor una cuota mínima, muy mínima. Digo, va. Voy de acuerdo. Pero si a lo mejor ya es un cobro medio excesivo. Digo, qué mentada de madre me están dando, ¿no? Pero está chilo que apoyen como que esas ideas que... A lo mejor algunos no lo comparten. Pero está chilo que lo apoyen porque, pues, es una fundación. A lo que vimos es una fundación. Entonces está bien. Me pareció bonito, pero raro. Así, en corto. Bonito, pero raro. O sea, ¿no lo pondré como primer lugar? Así de, ah, voy a venir aquí otra vez. No. No. Ya no. A lo mejor sí. Ay, espérate. Pero, ¿no se cortó? Bueno, sí se cortó. Cruzamos la avenida. Cruzamos la avenida. Ajá. Pero sí, a lo que voy es... Ah, no es para qué derecho. Es que sí está bonito, pero raro. Ajá. No, es muy raro. Es muy raro. Muy abstracto. A lo mejor... Subjetivo. Sí, subjetivo. Sí vendría otra vez, pero... De pasada. Tendría que venir con alguien que sepa como que del arte contemporáneo. Ajá. O de la historia del tamaño, ¿no? No, porque la verdad, sinceramente, a la nota de mi persona, que me vale verga, al chile, no lo voy a leer, ni lo voy a investigar, si no me llama la atención. Entonces, si yo vengo con una persona, amigo mío, que le gusta el arte contemporáneo, y me lo explica, con otro punto de vista al suyo, a lo mejor y ya es como que... Sí, pero es muy prieta. Es la luz que me pego. Entonces, ahí sí ya le digo, ah, chingón, ¿no? Ajá. Pero, a lo mejor así, de esa manera, sí vuelvo a venir. O pacheco, pues, el lado. Pero, sí, bueno, yo no lo entendí, mi madre, me lo voy a entender cuando esté, pues, de esa... De... Pues, sí, medicado. Sí, no. Sí, pero... Sí está... Pero sí se ve que estaba loco el tamaño, la neta. Sí. Ese video ahí, desmadrando un pinche piano, dice, no mames, güey. ¿A poco ese era el tamaño? Sí, era ese güey. No mames. Sí. Yo casi no lo estaba leyendo de las cosas. Estaba como que nada más cerca de mí. Mira, hay ardillas, ¿ya lo he visto? ¿Ardillas? ¿Si quieres salir? Ardillas por lo que... No haga eso, pendejo. Lo van a mover. Jara. Y ya, ¿qué es? Mil maneras de morir. Mira, ahí va. Mira, mira, que hay ardillas. Graba esto, graba tú. A mí también. Tú graba, ¿no? Y bueno, pues ya, yo creo que... ¿Por qué iríamos hacia abajo? Es que estaba quitándole el zoom. Era muy bien. Sí, no le he enseñado. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video, porque la verdad no me quiero desplayar tanto. Sí, conózcanlo. Y pues nada más que... Ajá, sí, que vengan, conózcanlo, vénse la oportunidad. La gente está muy chilo. Al que les gusta a las personas el arte, chingón, pero no es mi caso. Pero lo comparto. Sí, lo comparto. Sí, lo compartimos. Lo compartimos. Lo aguantamos, ¿no? Lo aguantamos. O sea, ya con un kikiriki, obviamente, pues, hubiera sido diferente, ¿no? Pero... Kikiriki. Pero ya, todo bien. Ya nos estamos viendo. Nos vemos en el próximo video. Vamos a ir a otras partes. Espero que vamos a construir un poquito más de contenido, más chingón. Deja que pase el carro. Ya. Y pues ya nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ahí nos estamos viendo. Bye.